Cuando deba reemplazar los equipos de inyección de combustible en su tractor Valtra, opte siempre por la solución genuina de su concesionario ACCO. El rendimiento y la fiabilidad del sistema de combustible son críticos para asegurarse de que su máquina funcione con la máxima eficiencia. Esto es especialmente importante para los modernos motores con control electrónico y dotados de bombas de combustible e inyectores Common Rail, especialmente diseñados y fabricados para satisfacer los requisitos específicos de sus equipos. Aquí tenemos un motor perfectamente equilibrado, dotado de componentes originales y cuyos ECU, bomba de combustible e inyectores, están sincronizados para proporcionar la máxima potencia y un consumo de combustible eficaz. El sistema Common Rail presenta una presión estable, normalmente en torno a los 2000 bar, y suministra la cantidad exacta de combustible en el momento preciso. Las partículas de gasóleo forman una neblina fina y consistente en un patrón de rociado uniforme que permite gozar de una combustión plena y limpia en el interior de la cámara. Como puede verse, se producen en cada cilindro tres igniciones por carrera, ignición de preinyección piloto, ignición de inyección de combustible principal e inyección postinyección para retirar cualquier residuo del interior del cilindro. Solo el fabricante original tiene los conocimientos específicos para calibrar exactamente cada componente del sistema según la especificación técnica, para asegurarse de que su motor trabaja la máxima potencia y rendimiento y cumple los estándares sobre emisiones. Ahora veamos qué sucede al instalar recambios no originales. La presión del sistema Common Rail es menos estable y presenta fluctuaciones muy ligeras. El volumen de gasóleo suministrado y el patrón de rociado en el interior del cilindro es menos consistente. En vez de una neblina fina, hay partículas de combustible irregulares con cierta variación en la densidad y las zonas muertas, lo que da lugar a fallos de ignición del motor y a una combustión incompleta, una menor potencia de salida y una merma en la economía de combustible. En circunstancias extremas, por ejemplo, en caso de un exceso de suministro de combustible durante la fase de inyección piloto, se puede producir un aumento súbito de la presión del cilindro, con posibles daños al pistón e incluso una avería grave del motor. Su concesionario ACCO le ofrece toda una gama de recambios nuevos y reacondicionados para garantizarle un funcionamiento fiable y al máximo rendimiento de su máquina. Recambios originales fabricados, calibrados y probados según la especificación original del fabricante, con una garantía completa de 12 meses sobre la unidad completa y todo el respaldo de la garantía total de ACCO Parts. Así pues, cuando tenga que cambiar su sistema de inyección de combustible, acuda a su concesionario ACCO y solicite recambios originales. La mejor solución a largo plazo para maximizar el rendimiento, la eficiencia y la rentabilidad.